ACM, al compás del mundo. Estas instituciones del Estado, sean estas autónomas, centralizadas o descentralizadas. ¿Qué está pasando? Se está cancelando a empleados y servidores públicos como era de esperarse porque hay un cambio de gobierno y están dentro de su derecho a hacer los cambios que tienen pertinentes, porque hay una militancia que también fue la que trabajó para que Luis Rodolfo Abinader Corona haya sido electo presidente de la República. Que están esperando. Eso no hay problema, eso es normal. Donde está el problema es de muchos sinvergüenzas de eso que han puesto en instituciones a dirigirlas. Y digo sinvergüenzas porque son gente que no tiene un criterio de nada. Se la están poniendo en China a las personas que han sido canceladas para entregarle sus prestaciones laborales. Que no es un invento de los trabajadores, es la ley que nos manda, es un mandato de ley. Pero también aquellos que han sido destituidos de las instituciones que fueron ya traspasadas a lo que es el MAP, el Ministerio de Administración Pública, también se la están poniendo en China. Son dos cosas diferentes. El Código de Trabajo establece la normativa y los derechos laborales de los trabajadores. Y el Ministerio de Administración Pública, la Ley de Función Pública 4108, establece las indemnizaciones que hay que entregarle a todas las personas que hayan sido despedidas de su lugar de trabajo. Entonces, paguen esas prestaciones porque se han incrementado muchísimas nóminas. En vez de reducirlas, se han estado incrementando. ¿Cómo las han incrementado? Quizás con la misma cantidad de empleados, pero duplicando los salarios. Por ejemplo, una gente que ha ganado 30 mil pesos, ahora lo han puesto a ganar 60. De los compañeritos. Entonces, así no. Para una cosa hay y para honrar los compromisos de esos empleados que han sido suspendidos, que han sido ya separados de sus cargos. Vamos a ponerle ojo a eso. Vamos a ponerle ojo a eso. Porque yo verán demandas laborales. Y al Ministerio Público también demanda a las instituciones que están bajo ese régimen. Miren, hay otra cosa que está preocupando bastante a todo el pueblo dominicano. Son los altos precios de los artículos de primera necesidad. Los artículos de primera necesidad. Es muy bonito ir a la televisión a decir que están controlados los precios, que se están rebajando los precios. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. El que va a un colmado a comprar, el que va a un supermercado a comprar, es el que le duele el bolsillo. Es el que sabe cómo están comprando. No es los precios que ponen en la televisión y que están haciendo reuniones con los agricultores, con la gente de Constanza para el Ajo. Y eso, señores, no se pongan a estar jugando. No se pongan a estar jugando. Que aquí con el desempleo que hay y los altos precios de los productos de primera necesidad, la gente pasando hambre aquí puede armarse cualquier problema social. Y es entendible. Entonces vamos a dedicarácter a eso, porque las manos son los artículos de primera necesidad. Ustedes están viendo ya la protesta. En Santiago recientemente paralizaron todas las obras de construcción, porque se han duplicado muchísimos precios. El cemento, el bludo, la varilla, los tubos plásticos. Todo lo que se utiliza para una construcción. Uno, se han duplicado los precios. En muchos, en otros se han aumentado un 50 o 60%. ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Ahí veo que están diciendo que pueden traerse productos de esos importados de fuera. Pero le van a exonerar los anaceles, a los importadores. Porque si comprarlo fuera para pagar el transporte y después tener que pagar en aduana, entonces no se peinaba, sería peor el daño. Entonces vamos a buscar soluciones factibles. Y que la población, que verdaderamente lo tomó por un cambio, para supuestamente tener una mejoría. Amén. Nosotros vemos bien lo que se ha hecho de incluir 2.100.000 dominicanos al seguro de Senasa. Muy bien. Ahora esos 2.100.000 dominicanos se están enfermando todos los días. Entonces no. Hay cosas que hay que priorizar. Hay cosas que hay que priorizar. Y lo que hay que priorizar es tranquilizar las bajecas de los dominicanos y dominicanas, de los niños y de las niñas. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Porque por lo menos si hay alimentación, si hay comida y el poder adquisitivo de cada quien se lo permite, pues la gente está más tranquila. Pero gente sin empleo, con precios caros, sin recibir un salario. No es fácil, señores. Analízenlo para que ustedes vean que no es fácil. Nosotros lo dejamos hasta aquí. Nos vemos el próximo miércoles en otro Tiro al Blanco. Bendiciones para todos. ACM Al compás del mundo. Al compás del mundo.